Soy Raúl Hugo Morales. En este video estoy presentando un tema muy importante para todos que se llama hermosas maneras de envejecer con gracia. Con la edad viene la felicidad. Varios estudios han demostrado que a medida que las personas envejecen, experimentan lo que los psicólogos llaman el efecto positivo de la edad, que causa un enfoque cada vez mayor en eventos positivos, sentimientos felices y resultan en un mayor tiempo de vida. Las siguientes páginas dan algunos consejos que conducen a envejecer con gracia. Esta es una breve historia de una persona feliz. Cuando Elvira Morales, mi madre, falleció a la edad de 99 años, todos recordamos lo feliz, alegre y activa que permaneció hasta el final de sus días. Desde muy joven, Elvira eligió ser feliz, incluso en tiempos difíciles. Le gustaba reír, charlar y compartir momentos agradables con todos los que estaban a su alcance. Sus palabras favoritas eran «gracias por su ayuda» y «que el Señor le bendiga». Debido a su humildad y gran fe en Dios, sus oraciones fueron escuchadas especialmente en tiempos difíciles. Vive el momento. Como todos los demás, no puedes predecir los desafíos del mañana. Y a pesar de los muchos problemas que puedas estar enfrentando hoy, sigue disfrutando de la vida. Sé flexible en cuerpo y mente. El ejercicio no solamente aumenta tu fuerza muscular y flexibilidad, sino que también renueva tu actitud mental. Ríete de ti mismo. Recuerda los momentos divertidos de tu vida. Mira películas y lee libros que te traigan buen humor. Toma los momentos difíciles con paciencia y alegría. Mantente curioso. No creas que eres demasiado viejo para aprender algo nuevo. Consulta con expertos sobre cosas que te gustan. Diviértete aprendiendo una cosa nueva cada día. Perdónate a ti mismo y a los demás. El perdón no significa que apruebas lo que ocurrió. Significa más bien que renuncias a los eventos que trajeron malestar a tu mente y a tu cuerpo. Si tienes problemas para perdonar, recuerda las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Medita a menudo. Tómate unos minutos cada día recordando las cosas por las que que estás agradecido. Piensa en los recuerdos que te trajeron felicidad. Participa en las actividades donde el tiempo vuela. Muestra amor a tus semejantes. Sigue el ejemplo de los niños. Sorprende a alguien con una sonrisa amable. Aprende a apreciar las cosas buenas que te rodean. Encuentra maneras de cultivar la felicidad y la gratitud. Gracias a él aún estoy aquí. Envejecer significa haber pasado por momentos buenos y malos en el camino de la vida. En mi caso, a veces he sido golpeado por fuertes vientos y mareas. Otras veces he subido a las duras pendientes que llevan al éxito. Algunas veces me han sorprendido los tortuosos molinos del destino. Algunos días he reído y llorado por las alegrías y tristezas cercanas. A menudo he caminado por vías llenas de rosas y espinas. Pero a pesar de todo, he sido y sigo siendo feliz. ¿Por qué? Porque durante todos esos tiempos no he caminado solo, sino más bien he sentido la presencia de mi Dios a mi lado. Y gracias a él, aún estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!